En esta sesión que hemos venido dedicando a los murales que se encuentran dentro de los espacios de la Universidad de Guadalajara, la vez anterior visitamos la biblioteca iberoamericana Octavio Paz y vimos algunas características de esos murales que hoy vamos a ver el contraste que hay con el mural que hoy vamos a visitar. Estamos ahora en el Teatro Experimental de Jalisco para hablar de la obra de Gabriel Flores, que él pintó una alegoría, una historia del teatro en México. Y bien, los murales que vimos en la sesión anterior fueron realizados en 1925 y en un edificio histórico están enclavados en un espacio que guarda una parte importantísima de la historia de Jalisco. Y ahora en este espacio que nos encontramos también es un espacio y una zona emblemática de la historia del urbanismo en Guadalajara. Nos encontramos pues en este espacio que fue diseñado el edificio por Eric Ufal. Es un edificio de líneas muy austeras, un edificio funcional que fue hecho exprofeso como teatro para cumplir sus funciones como teatro. Y a la entrada del edificio vamos a encontrar una gran escultura muy elevada que representa también los símbolos del teatro de la tragedia y la comedia, realizada por Olivier Segan, de quien alguna vez ya hablamos sobre el inicio del arte abstracto en Jalisco, en donde de una manera muy sintetizada maneja estas dos figuras. Y al ingresar ya al teatro nos va a recibir esta pieza de Gabriel Flores, en donde nos va a hacer una narración de la historia del teatro. Vamos a ver ahorita varios de los elementos que contiene esta pieza. Pero antes de adentrarnos en el mural, vamos a contextualizar un poquito en donde se encuentra este teatro. Este teatro está en la zona que compone el Parque Aguazul, está muy cerca de la Casa de la Cultura, que fue de las primeras casas, fue la primera Casa de la Cultura que se hizo en el país cuando estaba Agustín Yañez como gobernador. Entonces esto es un enclave de lo que fue todo el inicio de la nueva visión urbanística de Guadalajara, de finales de los años 50 e inicios de los 60. Entonces vamos a ver cómo está este teatro experimental, está también la Casa de las Artesanías, está la Biblioteca Pública. Entonces forma parte de una historia también importante, moderna, del inicio de la modernidad, digamos, en Jalisco, en la capital del estado. Entonces vemos cómo en esta arquitectura tan sobria de Eric Tufal, con esta escultura de Olivier Segan que nos recibe, vamos a ver un contraste con la presencia de la obra de Gabriel Flores, que es una obra figurativa, es una obra que está dentro del contexto de las ideas del muralismo mexicano. Gabriel Flores fue un personaje muy representativo en esos años de todo lo que fue la pintura con intereses de orden social, de una pintura didáctica, de una pintura de cierta manera educativa, que eran los propósitos del muralismo. Él junto con Chávez Vega fueron como los artistas que trabajaron más el muralismo en esas épocas dentro de Jalisco. El gran escorcho, en donde es un hombre que ha sido sacrificado, presente en el pecho, la huella del hueco, de que le ha sido arrancado el corazón, y se ve este brazo que se eleva verticalmente con el corazón en la mano. Y vamos a ver, por ejemplo, cómo usa estas verticales marcando esa espada, que es obviamente de origen occidental, y en ellas está enroscada la cola de la serpiente de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl representa esa parte espiritual del hombre, y representa esa dualidad humana y espiritual del hombre. Y vamos a ver cómo está representada, pues en esta figura masculina, la tragedia. Recordemos que en el teatro griego, pues la tragedia, siempre hay un héroe que siempre va a estar luchando contra la adversidad, contra el destino, y va generalmente a morir de una manera heroica. Entonces va a estar representada esta tragedia, vamos a ver de alguna manera una máscara en el lado inferior derecho, una máscara con características también indígenas, pero que de alguna manera también nos está relacionando con esas máscaras de la tragedia y la comedia griega. Entonces vemos este sincretismo entre lo prehispánico, entre lo indígena y entre lo clásico griego. Vamos a ver cómo la parte superior está en una especie de diablillo travieso, que está como tapándole a la mujer la realidad, está haciendo alguna maldad, que está representando de alguna manera la comedia. Y vamos a ver esta gran figura femenina, que va a dominar la parte derecha, o sea, a la derecha del mural va a estar la figura femenina, al lado izquierdo, en la parte, con este gran esfuerzo, va a estar la masculina, y esta figura femenina va a tener también características indígenas. Lo está marcando sobre todo por el color, por la forma de los labios, el pelo, y en lo mismo el hombre también está marcado por estas tonalidades ocres con que maneja la pieza. La mujer está cubierta, semicubierta con un velo, el diablillo le está tratando de ocultar algo, y se dice que inicialmente esta mujer, esta figura femenina, estaba desnuda, y que esto ocasionó un escándalo en la sociedad, y que el artista se vio obligado a cubrirla con este velo. Parece que también había habido ya otro mural de Gabriel Flores, donde había tenido que acudir a velar la figura, porque no era bien visto que se luciera la figura desnuda. Es un mural realizado con muy buena técnica, fue un artista muy conocedor de la anatomía, y vamos a ver aquí un gran contraste con el mural que vimos anteriormente en la biblioteca Octavio Paz. En aquel mural vamos a ver cómo Amado de la Cueva y Siqueiros manejan unas formas muy sintetizadas, unas figuras además trabajadas en una manera muy pareja, en el color, muy monocroma, con estos temas relacionados con los obreros, con la tierra, con el campesino. Y aquí vamos a ver un tema más universal, que es el teatro, pero haciendo este juego entre lo clásico griego del teatro y la presencia de los valores prehispánicos, y trabajados también con volumen. Vamos a ver cómo aquí van a predominar las líneas curvas, así como en el anterior vimos también esta esquematización de la figura, y esta simbolización de los elementos. Aquí vamos a ver más estos aspectos de tipo narrativo. Vamos a ver entonces todos estos elementos entrelazados, en una sintonía, y el manejo desde luego del color y de la anatomía con volumen, a diferencia de lo que vimos en aquellas obras. Entonces, esta pieza, que es tan distinta a lo que vimos en la escultura, por ejemplo, también a la entrada de Olimpia Segan, nos está marcando cómo en una época conviven varias formas de pintar, y cómo está integrada en este espacio, cómo aprovechó el artista esta verticalidad del muro para resolver el espacio. Pues Gabriel Flores, como les decía, fue uno de los grandes muralistas de Jalisco, que tuvo a su cargo muchísimas, muchísimas obras. Su pieza de este espacio se encuentra muy bien conservada, y pues seguramente muchos de ustedes ya la conocen.